vea pues ustedes han visto que los montadores cuando están arrendando los caballos utilizan muchas herramientas entonces aquí les voy a mostrar lo básico que pueden que podemos encontrar encontramos diferentes tipos de bozales este por ejemplo es para guiar ellos los adaptan con un cargafreno le ponen el bozal y atrás también vemos ahogaderas hay de diferentes estilos entonces ya lo van armando también encontramos jeteras estas de cabulla y trabajan con muchas cosas ya sea filetes o frenos y eso sí pues hay de todo para escoger pero ya van mirando cada caballo que es lo que están trabajando y así escogen cuál es el indicado vemos el collar con argolla martingala para flexionar para el centro lo vemos mucho y vemos también las riendas con poleas estas son las poleas para las patas también vemos pulseras o manillas y también vemos los elásticos recuerden que hay mucho tipo de herramienta pero depende cada caballo que se está trabajando como es el montador pues la mano del montador de esos muchos factores que influyen para tener un caballo bien arrendado y